Música Somos lo que no traen otros La amada fa cruz sin fin récords contra todos Todos caen aquí de todos modos Le dejamos tu estilo como tus sueños rotos Somos lo que no traen otros La amada fa cruz sin fin récords contra todos Todos caen aquí de todos modos Dejamos tu estilo como tus sueños rotos Buena la buena mierda fresca en la bocina Somos los de sin fin así que manos arriba Por ahí está la salida y si no te gusta caile Chale hay tantos puñetas como hay asaltantes Rolando en la calle rolas pa' que se calle Ruétame un freestyle y veras que te pongo un baile Báilele las perras mi bus con la cabeza me la pela El que traigo rap plan aguarete la oreja Mada fa cruz mi secta así que no andes muy punta Llegamos tirando vergazos y no haciéndole preguntas Desde la pluma al texto el milagro de escritura Dura pura y sin censura mi amor hacia la cultura Crudas letras en el crimen la imagen veras no sirve Soy tan puto que me violaré a todas las pistas virgen Crimen critiquen y griten Que no ha acabado la mada fa cruz sin fin récord los mejores del estado Somos lo que no traen otros la mada fa cruz sin fin récord contra todos Todos caen aquí de todos modos dejamos tu estilo como tus sueños rotos Somos lo que no traen otros la mada fa cruz sin fin récord contra todos Todos caen aquí de todos modos dejamos tu estilo como tus sueños rotos Con la rima que gruesa te muevo la cabeza Si tienes el micro mejor presta pa' la orquesta Tu rap apesta deja pongo la muestra Rimas asesinas siempre saliendo frescas Soy el que detestan los MC's que venden Porque mi letra les afecta más que el puto Dengue Mejor comprende puro rap clandestino Sin fin récord siempre sacando puro rap del más fino Tus deseos arruinan tu corazón latino Soy el que extermino a raperos que no trae filo Tu no das el kilo sin fin récord mada fa cruz Pagando por la calle sonando más que tu crew Tu te caes con humo así que hazte para un lado Yo sigo de vago fumado y embragado El tramo tumbado sonando en todos lados Nadie se ha comparado cuando se trata de nosotros Nadie ha ganado cuando el micro explota Somos lo que no traen otros la mada fa cruz sin fin récord contra todos Todos caen aquí de todos modos Dejamos tu estilo como tus sueños rotos Somos lo que no traen otros la mada fa cruz sin fin récord contra todos Todos caen aquí de todos modos Dejamos tu estilo como tus sueños rotos High bass, clap, ya, fly más, fast fight Glass, play, stile jazz, na, 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 na Mi cabeza loca de pensamientos sucios Son mis dialectos lo que me hacen ser más frusco Fácil te busco, fácil te parto Fácil te pongo y fácil te mato Chamaco, ingrato, vamos a ver que tienes Mejor no me frenes que la llama no prendes Que es lo que pretendes, te corto la pinche lengua Caga pa' los wey, te monto a mi tregua Juega sin ser juego, a ver que pasa luego Yo no me muevo, fácil te doy fuego Directas tan igual, a weber es mi fan Y todo mundo escucha este pinche vibes Ingenuo, tarado pa' la flecha, para el blanco Y para alcanzarme ni con unos zancos Ya, ni con unos pinches zancos Sin fin récord, yo Somos lo que no traen otros La mada fa cruz sin fin récord contra todos Todos caen aquí de todos modos Dejamos tu estilo como tus sueños rotos Somos lo que no traen otros La mada fa cruz sin fin récord contra todos Todos caen aquí de todos modos Dejamos tu estilo como tus sueños rotos Somos lo que no traen otros La mada fa cruz sin fin récord contra todos Todos caen aquí de todos modos Dejamos tu estilo como tus sueños rotos Somos, lo que no traen otros, la Madafa Cruz y Fin Records contra todos Todos, caen aquí de todos modos, dejamos tu estilo como tus sueños rotos